Como arbolito en otoño ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho, de piedra, más bien vería? De agua y sal mojé un pañuelo de amor, la luna moría De agua y sal bañé mis ojos que nunca más lloraría Una lágrima he guardado, una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Como un campo con escarchas y me has dejado el alma Arena seco y sediento, mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida Pero es tan mi mala suerte que me dejaste comida Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando Una lágrima he guardado, una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana